Director General, señor Xu Dong-Yu, honorables ministros, damas y caballeros. Es para mí un placer dirigirme a esta honorable audiencia con motivo del 43º periodo de sesiones de la conferencia de la FAO. Para comenzar, me gustaría expresar mi reconocimiento por la excelencia de los servicios que brinda la FAO a fin de lograr una gestión de los recursos hídricos sostenible, la seguridad alimentaria y la nutrición en todos los rincones del mundo. Distinguidos delegados, día tras día somos cada vez más conscientes de que nuestros recursos naturales no son ilimitados. A medida que los países se desarrollan, aumenta la necesidad de tener unos recursos hídricos limpios y que puedan usarse. Nuestro país se ubica en la cuenca del Mediterráneo, que se ve muy afectada por el cambio climático. De ahí que encaremos inundaciones, así como sequías, frecuentes y severas. Estamos emprendiendo medidas decisivas para incrementar la eficiencia hídrica en todos los sectores, en particular en la agricultura. Turquía, que padece estrés hídrico, está creando unos sistemas de gestión de las cuencas para poder gestionar los recursos hídricos, adoptando un enfoque holístico y racional que nos permita hacer un uso sostenible del agua, los suelos y la biodiversidad. Emprendemos las medidas necesarias al identificar aquellas zonas de riesgo mediante los planes de gestión de sequías y riesgos de inundaciones. También seguimos trabajando para crear un sistema de alerta temprana y predicción de inundaciones, con miras a minimizar los daños. Asimismo, a partir del principio de una agricultura adaptada al agua, pretendemos preservar los recursos hídricos para garantizar una asignación del agua equilibrada y justa entre los distintos sectores de usuarios del agua, con unos planes de asignación del agua por sectores. Bajo la adaptación al cambio climático en los recursos hídricos, estamos trabajando para una gestión del agua climáticamente inteligente y también en recursos hídricos alternativos, como por ejemplo la cosecha del agua de lluvia y el uso de las aguas grises. A principios del año en curso, lanzamos la campaña para la eficiencia hídrica. El objetivo era evitar un uso indebido del agua en los hogares, los lugares de trabajo y en la industria, así como establecer infraestructura adecuada, métodos de riego modernos en el sector de la agricultura y sensibilizar al público acerca del consumo hídrico en Turquía. Estimados participantes, a menos que nuestras acciones estén en armonía con la naturaleza, no lograremos alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de aquí a 2030. Por ende, además de las medidas nacionales, hemos de emprender acciones conjuntas mundiales para revertir la tendencia en declive de la biodiversidad y los recursos naturales. En este sentido, como siguientes anfitriones de la COP16 en el año 2024, será para nosotros un honor asumir la siguiente presidencia del Convenio sobre Diversidad Biológica. Acogemos con agrado cada esfuerzo que se realice para lograr las metas relacionadas con el agua. Con este fin, respaldamos enérgicamente la visión de las cuatro mejoras de la FAO, a saber, mejor producción, mejor nutrición, mejor medio ambiente y una vida mejor, y el papel que la institución desempeña como líder en el frente de la investigación, la gestión y el desarrollo sostenible. Me gustaría concluir diciendo que seguiremos movilizando esfuerzos conjuntos para fortalecer la cooperación y el diálogo a fin de garantizar la sostenibilidad en la gestión de los recursos hídricos y unos sistemas agroalimentarios más resilientes. Muchas gracias.